¿Cómo habéis acogido a la noticia bomba que acaba de anunciar el ministro de Guindos? Lo que Guindos ha acabado de hacer es pegarle una patada al sector hipotecario español. La dación en pago, que es una medida en la que todos podemos compartir desde un punto de vista solidario, es una medida que el inversor internacional, es decir, el señor que está sentado en Londres o Nueva York, no va a ser capaz de leer la letra pequeña, no va a ver que es una medida restrictiva, que tiene muchos condicionantes, sino que se va a quedar con el titular de la dación de pago se aprueba en España y eso pone en riesgo la atracción de España como economía para atraer dinero. Esto puede hacer aumentar los diferenciales de las hipotecas, es decir, ahora mismo estábamos viendo que las hipotecas estaban dando Uribor más un y medio, más dos, probablemente esta medida lo que nos lleve es a Uribor más cuatro, más cinco y podríamos estar viendo hipotecas en el entorno del 7%, por lo tanto dificulta aún más el poder solicitar una hipoteca y que te conceda una hipoteca y la buena noticia es que probablemente esto haga que todavía los precios sigan bajando más, porque la dificultad por hipotecarse va a ser de tal nivel que no va a quedar otra que ajustar mucho el precio si alguien quiere cerrar la operación. ¿Para vosotros es algo negativo de cara al Parlamento Nacional? La atracción de pago es una medida en la que todos, desde un punto de vista humano, estamos de acuerdo, un desahucio no le gusta a nadie, desde el punto de vista económico no es una buena noticia para la economía española, el inversor internacional que tiene que decidir si pone su dinero en España o por ejemplo en Singapur, este tipo de medidas le asustan, porque a pesar de que son medidas con muchos condicionantes y muy restrictivas, el inversor internacional no se lee la letra pequeña. Esto lo que puede hacer es dificultar aún más el que la economía española salga afuera a financiarse con un primer riesgo mucho más baja de la actual.